En este momento vamos a tener nuestro segmento de orientación y educación de la gente. Para todas las personas que sintonizan este espacio, siempre invitamos especialistas, sobre todo de la medicina, para que nos orienten, nos eduquen y nos ayuden a prevenir con tiempo situaciones que pueden volverse complicadas de no abordarlas con tiempo. Hoy vamos a hablar con la doctora Patricia Recio, ella es neuróloga, y vamos a hablar de la cefalea y los diferentes tipos. Ustedes saben lo que es una cefalea, ¿verdad? No, no. Honestamente no. Ay, que imagínate. Hombre de Samaná, de un campo de Samaná. Buenos días, suéltame el celular para yo no hacer un lío. Pero qué doctora más linda, Dios mío. Buenos días, gracias. Doctora, vamos a educar a la audiencia y a estos tubérculos que tenemos aquí. ¿Qué es la cefalea, doctora? ¿Y cuáles son sus principales tipos? Ok. La cefalea es el término médico que se designa para el dolor de cabeza que todos conocemos, ¿verdad? El dolor de cabeza es un dolor que inicia por encima de la línea orbitometal, es decir, esta línea que está desde aquí, desde el canto ocular externo hasta el conducto auditivo externo, por encima de ahí y hacia atrás. Todo dolor que se presente es dolor de cabeza. De aquí hacia abajo es un dolor cráneo-facial. Aproximadamente el 99% de la población mundial va a presentar dolor de cabeza alguna vez en su vida. Por eso es tan importante hablar de este tema. Los dolores de cabeza se clasifican en primarios y en secundarios. Los primarios ocurren en el 90% de la población y son aquellos que no están asociados a ningún tumor, a ningún sangrado, a ninguna malformación arteriovenosa, ni a ninguna causa estructural cerebral, sino que más bien son provocados por alteraciones en los circuitos neuronales. Vamos a decir, cuando hay comunicación eléctrica entre una neurona y otra. Ustedes saben que la neurona es la célula del cerebro y ellas se comunican entre sí. Cuando se comunican liberan una serie de neurotransmisores y esos neurotransmisores van a comunicar una neurona y otra porque ellas están a milímetros de distancia y cuando estos transmisores se liberan y se comunican una neurona con otra, entonces es que se va a provocar el dolor de cabeza. Hay otros transmisores que se liberan que pueden de hecho apagar el dolor, pero cuando el dolor de cabeza se da es por esto, por una alteración de los neurotransmisores. Entonces tenemos cuatro tipos de dolor de cabeza primario. Hicimos énfasis en la explicación para que el paciente vea que cuando tiene estos dolores, o sea, esto no es letal, a pesar de que los dolores de cabeza primarios son discapacitantes, o sea, son una causa importante de ausentismo laboral, pero no es que son letales y vemos que es el 90% de los casos que son primarios. Entonces tenemos cuatro tipos, dentro de ellos vamos a hablar de la migraña, que es el primero, no es el más frecuente, el más frecuente es el dolor de cabeza por tensión, pero la migraña es la principal causa de consulta, son la principal causa de consulta al neurólogo y los pacientes van más por migraña que por dolor de cabeza por tensión. Doctora. Entonces la migraña. Doctora, me escucha. Sí, ahí hablando de la migraña, es cierto que una persona que sufre de migraña no puede comer chocolate porque esto le detona más ese tema de la migraña. Bueno, el chocolate es uno de los factores desencadenantes, es cierto que la puede detonar, lo que no es cierto es que sea a todos los pacientes, porque lo que es un detonante para ti, tal vez para mí no lo es. Por eso es bueno que los pacientes conozcan cuáles son los detonantes para que ellos mismos identifiquen cuál es su detonante. Doctora. Porque no todos los detonantes son para cada paciente. Doctora, una persona que se tome dos copas de vino, dos vasos de cerveza, un vaso de ron, un vasito de whisky e inmediatamente tenga un dolor de cabeza. Este es un paciente que es migrañoso o que tiene una cefalea por tensión y que el alcohol es uno de sus desencadenantes, porque los desencadenantes, vamos a aprovechar para mencionarlos, van desde alimentos y bebidas como son el alcohol, principalmente el vino tinto, los alimentos como los quesos curados, los embutidos, la comida que contiene glutamato monosódico, como es la comida china, también está el chocolate, la cebolla, el ajo, están el caviar, algunos caldos, o sea, hay un sinnúmero de alimentos, pero no significa que para todos ese sea el mismo desencadenante. Para unos sí y para otros no. Otros desencadenantes son el estrés, también está el sobre ejercicio físico, los cambios bruscos de temperatura, el saltar comidas o no comer a tiempo, al igual que el trastorno del sueño. Que usted se acueste un día mucho más tarde, otro día mucho más temprano y que altere el patrón del sueño, eso puede detonar dolores de cabeza. Entonces, dentro de la migraña, la migraña puede afectar a un 12% de la población mundial, siendo mucho más prevalente en mujeres que en hombres, y en las personas que tienen entre 30 a 39 años, tanto en hombres como en mujeres, puede afectar hasta el 25% de la población. Entonces, la migraña se va a desarrollar en cuatro, vamos a decir, en cuatro fases, un periodo prodrómico, que es que el paciente 24 o 48 horas antes del dolor, va a presentar lo que es como bostezos o somnolencia, o euforia, o algunos antojos, luego viene el periodo de auras, dentro de las auras hay varios tipos, las principales son las auras visuales, porque cuando se activan aquellas conexiones de las que hablamos al principio, ellas inician por lo que es el lóbulo occipital, y en el lóbulo occipital es que está la vía visual. Y entonces, por eso se presentan estos destellos de luces que los pacientes describen, o que ven líneas brillantes, o que ven lucecitas, pudiendo inclusive llegar a perder la visión en un cuadrante o en la mitad de un ojo. Doctora, hay una pregunta, le pregunta Gerardo García, desde la ciudad de Nueva York, que nos está sintonizando en vivo, él pregunta que qué papel juega la presión arterial en el dolor de cabeza, o sea, presión alta. La presión arterial severa es una causa secundaria de dolor de cabeza, ahí el tratamiento sería corregir los niveles de presión, para que entonces el dolor ceda, y eso es una causa secundaria, no primaria. Doctora, es importante entonces conocer los elementos químicos que, y corríjame, los elementos químicos de cada alimento, por ejemplo, Danira, para determinar lo que produce el dolor de cabeza, Danira decía, el chocolate, y usted entonces decía, bueno, eso depende de qué paciente, o sea, porque no le ataca a todo el que come chocolate, necesariamente le va a atacar el dolor de cabeza. Pero, por ejemplo, el que le ataca el dolor de cabeza, ¿cuáles son esos elementos químicos que tiene el chocolate, que afectan directamente a ese individuo, para que entonces le dé dolor de cabeza? O sea, es que el chocolate, o las sustancias que van a desencadenar el dolor, lo que hacen es activar los mecanismos que ya mencioné previamente, y entonces se van a liberar algunas sustancias, como el gen del péptido relacionado con la calcitonina, que es un importante productor de dolor de cabeza, también se pueden liberar otros neurotransmisores, como la serotonina, pero en este caso la serotonina sería de agrado, o sea, sería como de mejoría del dolor, pero el gen del péptido sí sería provocador de dolor, pero sería porque la sustancia que se está ingiriendo active los circuitos cerebrales como tal. Doctora, a ver si me responde estas dos preguntas, dos inquietudes. La primera es, cuando la gente, por ejemplo, pasa hambre, se le pasó el horario de comer habitual, no desayunó porque salió rápido, no pudo comer por mucho trabajo, hay gente que dice, si yo no como a mi hora, me da dolor de cabeza. O los que no toman café. O los que no toman café, o por ejemplo, como la pregunta que hacía Linares ahorita, del que se da dos o tres tragos, pero es al otro día en la resaca. Usted se pasa la noche muy contento, se da su traguito, baila, se pone sabroso, y nada pasa. Ahora, al otro día, ¡ay mamá! ¿Por qué pasa eso? Y también pregunta alguien, a propósito de esta misma pregunta, el tema de la guanábana, dice que cuando come guanábana, le duele la cabeza. Porque es el detonante de él. La guanábana está descrita dentro de los desencadenantes y dentro de los detonantes. La otra pregunta sería, la de lo del café, la cantidad alta de cafeína puede ser un detonante del dolor de cabeza. Ahora bien, si usted es un consumidor habitual de café, no lo puede suspender de golpe, porque eso también es un detonante. Lo otro fue cuál, lo del alcohol. Lo del alcohol también dijimos que es otro detonante. No necesariamente tiene que presentar el dolor en el momento en que ingirió el alcohol, sino que lo puede presentar a posteriori, porque recuerde que hablamos de que hay un pródromo de 24 a 48 horas antes del paciente presentar el dolor de cabeza como tal. Y la otra fue cuál, la cafeína, el alcohol, la de la guanábana. Hay una pregunta aquí, doctora. Hoy, perdón. Y la que mencionamos del hambre, que dijimos que el saltar comidas, o sea, si usted come entre 12 a 1 y comió a las 4 de la tarde, eso es casi seguro que ese dolor de cabeza viene. Sobre todo si usted es un paciente que es migrañoso o que tiene dolor de cabeza tipo tensión. Doctora, hay un cachividente que nos ve, se llama Michael Bicchini. No sé si será de los Bicchini ricos o de los Bicchini pobres. Sí, es de los ricos. Ah, de los ricos. Es difícil que yo voy a... ¿Y por qué tú determinas que es rico? ¿Por qué tú determinas que es rico? Ya, ya, ya. Doctora, doctora, una cosa. Michael Bicchini pregunta que qué relación existe entre la vista y los dolores de cabeza. Bueno, lo que pasa es que hay una... Lo primero es que dijimos que las auras que se producen son por alteración de los circuitos a nivel del lóbulo occipital, que es donde está la vía visual. Que por eso uno puede presentar desde destello, luz de brillante, punto brillante, de colores, blanquecinos, líneas, hasta perder la vista en un cuadrante o la mitad de un ojo. Y que dijimos que esto es reversible, que por eso es que lo diferenciamos de un stroke o de una trombosis, como comúnmente ustedes le llaman. Porque estos síntomas de aura pueden durar menos de 24 horas. Entonces, esa es la relación de los síntomas visuales como tal. Ahora bien, hay pacientes que creen que cuando tienen dolor de cabeza es por problemas visuales. Pero estamos diciendo que el dolor de cabeza tiene unas características. Por ejemplo, la migraña, el dolor de cabeza es unilateral, puede tener estos síntomas visuales que mencionamos, es de muy fuerte intensidad, o sea, de moderada a severa. Estamos hablando de un 7 a 10 en la escala análoga del dolor. Es decir, 0 es sin dolor y 10 es un dolor muy intenso. Cuando hablamos de los síntomas acompañantes, que puede tener náusea, que puede tener vómito, que le molestan las luces, que le molestan los ruidos, todo esto es típico de migraña. Entonces, por eso es que se ven estas alteraciones visuales. Es por alteración eléctrica, vamos a decir, a nivel de la vía occipital. Bueno, doctora, una pregunta, y perdón, porque queremos aprovechar el tiempo. Hay mucho de qué hablar, lo neurológico siempre tiene un sentido marcado para cada uno de nosotros. Dolores de cabeza es por área. El lado derecho, el lado izquierdo, la parte trasera, la parte frontal, la nuca. Yo, por ejemplo, una vez tuve una crisis de estrés que no soportaba el peso de mi cabeza en los hombros. O sea, la cabeza, el peso de la cabeza no lo soportaba. Y cómo tipificar y si eso es señal de algún síntoma para prestar atención. Bueno, miren, primero para decirle los síntomas de alarma. Los síntomas de alarma, que son los que nos tienen que hacer pensar a nosotros o a ustedes, ¿verdad? Acudir de inmediato a un neurólogo para hacer una neuroimagen, son, si usted siente el peor dolor de cabeza de su vida, si cambia el patrón de dolor. Usted habitualmente el dolor era hemicranial, o sea, en un lado de la cabeza y cambió. Si usted le inicia el dolor después de los 50 años, si usted es un paciente con cáncer o que es transplantado y usa medicamentos que le disminuyan el sistema de defensa. Si tiene otro síntoma, otro signo o síntoma neurológico que no revierta, o sea, que tenga una debilidad en un lado del cuerpo o que sea un paciente con un dolor que no responde al tratamiento. Entonces, la otra cosa es que cuando se usa calmante, 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 por más de 15 días continuos, se llama lo que es un dolor por rebote de medicamentos. Entonces, obviamente, usted no va a responder. Usted va a tener una alteración cerebral donde va a empeorar el dolor de cabeza y por eso usted no va a tener una respuesta al tratamiento y eso es distinto. Estos otros síntomas de alarma son agudos. Entonces, en cuanto a la localización, nosotros tenemos un nervio que se llama trigémino en el cerebro que cuando hay dolor de cabeza, esa es la vía que se afecta, la vía trigémino vascular. Se llama trigémino porque tiene tres ramas que van a la cara, pero también estas ramas van a la parte posterior de la cabeza, llegando hasta la parte cervical alta, o sea, hasta el cuello arriba, casi en la cabeza. Por eso el dolor de cabeza, dijimos que se puede presentar en cualquier localización desde aquí, desde la línea órbito-meatal hasta atrás. Lo que nos va a ayudar a nosotros a distinguir el tipo de dolor de cabeza es la intensidad, la frecuencia, los signos acompañantes, pero la localización para nosotros no es como tan importante en cuanto a determinar, o sea, es importante saber si es hemicranial o es holocranial. Pero, por ejemplo, en un dolor de cabeza tensional, que la intensidad es leve a moderada. Cuando hablo de tensional, es dolor de cabeza por tensión, por estrés. Que la intensidad es leve a moderada, que es la que la gente le llama el dolor de cabeza normal. Resaltando que no hay dolor de cabeza normal, lo normal es que la cabeza no duela. Pero en ese tipo de dolor de cabeza, por ejemplo, usted puede tener dolor en la parte de atrás, en la región occipital, bajando inclusive al cuello, y puede tener dolor alante, o le puede iniciar de un lado y luego cogerle la cabeza entera, o puede tener una presión aquí en esta área, en la coronilla, como una sensación de presión, o sentir una banda que le aprieta la cabeza. Es decir, que puede tener diferentes localizaciones. Doctora, finalmente, finalmente de mi parte, de mi parte, doctora, la sinusitis, doctora, es causante de dolor, y pregunta Manuel desde Colombia, que nos ve, que por qué cuando él come alimentos fríos, le duele la cabeza. Ok, la sinusitis, ustedes saben que el dolor de cabeza es localizado más aquí, en los senos frontales, etnoidales y maxilares, y obviamente si él tiene sinusitis y come alimentos fríos, pues esto le va a molestar, le va a agitar dicha área y va a presentar dolor. Pero el dolor es totalmente distinto al de la migraña y al de la tensión, que son los dos principales dolores de cabeza primario. Para que no se nos quede, hay otros tipos de dolores primarios, como son los dolores, la migraña trigemina autonómica, también el dolor de cabeza asociado a la tos, al ejercicio, a la actividad sexual, que son dolores de cabeza primario, a menos que exista un hallazgo neurológico importante u otra, alguna otra condición o alguna otra asociación. Y las secundarias, para que no se nos quede, son aquellas que son provocadas por alguna alteración, sea en el cráneo, dentro o fuera. Por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia cerebral, una hemorragia subaracnoidea, una malformación arteriovenosa, un tumor o extra cerebrales, que son aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, infecciones sistémicas como neumonía, infección de urinaria, el COVID, o sea, todo esto que es sistémico, que si no te, aunque no te esté afectando el cerebro como tal, te puede generar un dolor de cabeza. Doctora, usted sabe que el dolor de cabeza es uno de los síntomas del virus, de la pandemia y estuve leyendo que a personas es posible que le queden secuelas seis meses después de tener el virus. Entonces, a mí, por ejemplo, uno de los síntomas que me dio fue dolor de cabeza y me pasa que últimamente tengo muchos dolores de cabeza, pero también en mi entorno he escuchado personas que le está pasando lo mismo. Está comprobado ya, o sea, ha salido algún estudio que dice que las personas que han tenido el virus, pues, puedan seguir presentando este tipo de síntomas meses después de haberlo superado. Sí, lo que pasa es que el virus tiene la capacidad de neurotrofismo, es decir, el virus le gusta el cerebro, le atrae el cerebro. Inclusive tiene varias vías de acceso que puede ser por la sangre, o sea, que se llame matógeno, o a nivel local, o por las raicillas del nervio olfatorio, que es un nervio que está muy externo. Por eso ustedes ven que cuando el nervio penetra por ahí, el paciente tiene síntomas como son diagnosmia o alteración del olfato, o disgeusia, que es la alteración del gusto. Entonces, como el virus penetra tan fácilmente en el cerebro, puede activar esas vías trigeminales y dar dolor de cabeza. Y de hecho, este dolor de cabeza se puede presentar de forma continua y hay que usar tratamiento preventivo, porque si uno usa calmante, 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 como mencioné antes, ya cuando se usan 15 calmantes en un mes, entonces ese dolor se transforma y se convierte en un dolor de cabeza por abuso de medicamentos. Y entonces es un círculo visuoso que uso más calmante, me mejora cada vez menos y cada vez necesito más calmante o analgésicos. ¡Adiós!